Música Escenarios como estos en las casas campesinas de Raminiquí, a partir de hoy empiezan a ser parte del pasado. Ya seguramente con el tiempo no vamos a ver ollas tiznadas por el humo que produce la combustión de la leña y vamos también a olvidarnos de estos cilindros del gas licuado de petróleo que hoy a solo 500 metros del área urbana de Raminiquí están por el valor de 95 mil pesos. Las estufas de carbón solo quedarán para cuando haya la posibilidad de quizá preparar un cocido boyacense preparado a una leña que sabe delicioso. De aquí en adelante vamos a tener en el 93% del área rural de Raminiquí la gran bendición de que nuestras campesinas estén todos los días preparando sus alimentos con gas natural que les llegará a cada uno de sus hogares por la red de distribución que el municipio de Raminiquí con los recursos propios que ha logrado conseguir con el apoyo de la empresa privada y con el apoyo de los usuarios vamos a construir una red que albergará y beneficiará directamente a más de 2.000 familias en 21 veredas de Raminiquí. El proyecto más importante de la historia de Raminiquí en el momento y en la etapa más crítica de la historia generada por el COVID. Brillamos más con este proyecto y lo más importante es la alegría, el bienestar social, la calidad de la salud, la economía y el cuidado al medio ambiente entre otros beneficios que se genera a través de la implementación de este importante proyecto. Escenarios que empiezan a ser parte de la historia como empieza a surgir una nueva historia de beneficio social para nuestros campesinos en Raminiquí. ¡Gracias!